Ay, 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 que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Si estoy a tu lado, soy como un chiquillo Te miro, te miro, no puedo marchar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto si hay otro motivo Para que aunque quiera no pueda marchar Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Esto que me pasa será por castigo De haber presumido de no ir al altar De haber escapado dejando en olvido Promesas que fueron mentiras sin paz Y por eso ahora se queda prendido De tu falda el viento De mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 que me roba el alma Ay, 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 me roba el alma Ay, 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 que me roba el alma Yo, que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 yusas